Ven, dame un movimiento, dale a fuego lento, es lo que tu quieres mami Ven, que es el momento, no pierdas el tiempo, así es como se baila en Cali Lo bailan en Colombia y en Venezuela, todos lo quieren cantar Allá en las Antillanas, Dominicana, no dejan de festejar México y Puerto Rico tienen el ritmo único y bien especial En toda Europa quieren que lleven salsa y eso le vamos a dar Un pasito pa' la izquierda, que ha comenzado la fiesta Otro más pa' la derecha, no quiero que te lo pierdas Un pasito pa' la izquierda